Y yo le agradezco que se enlace para hablar con nosotros sin censura. Don Porfirio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ya entraste a lo de cómo llamas a Nayin Canayin. Hoy habló, yo tomé la reproducción y le mandé un mensaje por Twitter. Pero parece que como no preparé nada, puse unos alzaquí. Tuve cierta repetición y tengo un tiempo limitado. Ahorita lo está revisando un experto, pero en menos de media hora está el tuite. Le digo, Ricardo, qué buen maquillista tienes. Logro poner por delante tu gran calva para ocultar que tienes el cerebro vacío. Ahí empieza. Dice que va a ser propuesta. No sé, ni una, véanlo, ni una. Ataca tu diosombre propuesta que va a ser. Mira, tu situación es así. Aquí tienes datos fundamentales, ahí sí muy puntuales, de todo tu fraude es comprobado. Así es el medio normal. Tú cambiaste una fortuna de 14 millones de pesos en seis años a 308 millones de pesos. Estás tú varias veces con los fraudes, con los fraudes, con los fraudes, con el dinero que el PAN recibió. Entonces, ninguna autoridad moral está proponiendo como si fueras un Cristo en el desierto. Un maúma, un maúma que se fue. Tú eres un venal, hombre. Disfrazado, niño, bien. Fui derecho. Porque hay un peligro. Primero, pero cada vez que se meta, le sacamos un dato de su fortuna. Afortunadamente no se cuidó, porque es dinero lavado. Y tres periódicos tienen todos los antes de él, por nada, proceso y en la universidad. Yo le armo los periódicos y lo vamos a denunciar, pero hay que olvidarse. Le dije, Anayita, Anaya, tú eres muy seductor. Te apareces como si fueras San Francisco. Y eres muy llegador, le dije. Yo la primera vez que te vi, en toda la semana contigo Santiago Cris, dije, qué muchacho. Pero al rato te alías con un PRD en descenso. Te alías con un PRI, supuestamente, ideológicamente. No te vale mal. Haces miembro de tu coalición, como se llama, a tocha campesina, que siempre ha sido del PRI. Es una unidad muy formada, con un tipo políticamente que sabe todo. Pero que está al mando del PRI, yo lo sé. Al mando del gobierno y sus muchos. Yo no permití que ese gente se metiera en mis jurisdicciones. No permití ningún golpeador y ningún sindicato. Pero acaban de armar, quiero decirlo, una cosa que se llama frenar. Siempre frenar. Frenar, decía. Esos son grupos de choque. Cuando yo era estudiante, la extrema derecha, sí, hizo un movimiento igualito. Ese se llama frena y luego lo se llamaba muro. Igual. Movimiento en el estadio, de lo que sea. Ponen siempre las letrotas de párate. Estos vienen los tecos. Todos los grupos de extrema derecha, los yunques, han fracasado en México. Ahora, bueno, te digo que si van, ellos están metidos en la Unión Cuatro. Quiero hacer denuncias concretas. Los aguas. Sigue el programa. Diputado, la última vez que nos vimos fue allá en el Congreso de Nuevo León. Y me acuerdo que generó mucha reacción que me dijeras abiertamente que Felipe Calderón estaba a la par de Victoriano Huerta y que pasaría a la historia como el peor presidente de México. Estamos viendo la peor oposición en la historia de México. La peor camada, por ejemplo, de un pan que acaba de celebrar. No sé qué va a celebrar su aniversario número 81. Oye, qué bueno que los citas. Anaya se presenta de ángel, pero está juntando a la extrema derecha. ¿Por qué aparece ahorita? Dice seis años de reflexión. Ni que fuera Cristo o Mahoma. Se fue a hacer negocio, que las cifras que tengo ahora, pues ya se superaron. Aparece justo en el momento, una semana después, de que el INE le niega el registro al partido de Calderón o de Margarita. ¿Cómo se hace ese partido? México, Cuba libre. Cuba libre, diputado. Cuba libre no. No. No fue México libre. Mira, fíjate, llega siete días después de un partido que con menos, digamos, achaques que él, por estos fraudes que están documentados, pues no conoce toda la población. Pero no hay que no conozca que Felipe Calderón tomó como decisión, primero de su gobierno, combatir al narco con el ejército. ¿Por qué no lo han hecho los más de Peña Nieto ni Andrés Manuel? Porque nada más es mandar gente a la muerte. Finalmente se tiene que reformar la Constitución para darle al ejército a estas facultades. Se necesita regular que el ejército puede tener el foro militar en tiempos de paz. Yo digo que en tiempos de guerra al foro militar es justo, pero en tiempos de paz, ¿no? Es para cualquier gente de la calle sin mando. Todas esas cosas de la señora Nisab, hay que dárseles a conocer el tiempo. Anayita quiere reclutar a la extrema derecha. En México, la extrema derecha ha sido muy esporádica. Mira, fueron los de la cristiana, con mucha razón, con la cledical, pero con una violencia brutal. Le quitaban las orejas a los maestros federales. Ahí está un libro fantástico sobre la cristiana, que es de Lorenzo. No, Lorenzo Mayor, no. Ahí tú te digo. Y luego vino los tecos, los que funcionan al Cristo Rey, que durante su tiempo eran el equivalente al muro. En un grupo clirical, pero armado, lo saben todos los talismos, se le derrotó por la propia Universidad de Jalisco. A ver, tecos o la Universidad de Jalisco. Vamos a ver, el clásico. Ahí ganó Guadalajara, no era América, pero están cobrando ahora la América. Bueno, la afletaron. El gobierno del Estado fue prudente, pero se fundó, se lo actualizó y lo desterraron. Cierto. Luego vino lo del Ku Klux Klan este, que se imponían sus conos ahí con agujeros, que eran los, llámense, ¿cómo se llaman estos grupos? Grupos Klan. Que eran juramentados, que se les descubrió. Utilizaban sacerdotes. Ahí los derrotó la iglesia. Una iglesia racional, mexicana y no extremista. Los desarmó la iglesia, no el gobierno. Entonces, siempre hemos tenido el peligro de la zona por el derecho, por el derecho y por la violencia. Ya es amenazante. Vean bien. Así es. Ya es amenazante. ¿Cómo dice? Frente, no, ¿cómo se llama? Frena. Frena. Pues frena, ¿qué? ¿Y cómo lo frena? Con frenos de mano o cabronazos. ¿Me entiendes? ¿A cabronazos? Claro. Mira, no quiero meterme más con esto. Tengo todos los pelos a la mano. Lo abrigo en el IMSS. Se renunció al IMSS con mucho dinero. Está comprobado. Y al día siguiente se inscribe en Morena y se lanza a la presidencia. Y es un partido demócratas, un partido socialista. Que un cuatito que no conoce se inscribe el primer día y al segundo se lanza a la presidencia. Y es el día siguiente, el cuarto, es el Mavri contra Porfirio. Dice que se distrae a mi izquierda. Por eso nunca le he contestado. Eso lo exigiré en las pruebas. Me falta una. Lo voy a decir. A ver, diputado. Déjeme empezar con lo sabroso. ¿No se ha llegado el momento para Porfirio Muñoz Ledo de retirarse? ¿No es momento para que diga me jubilo? Y lo pregunto porque hago eco de mucho de lo que leo en redes sociales. ¿No le ha entrado esa cosquillita de ya jubilarse, diputado? Lo que se dice en redes sociales tiene una parte de ataque, una parte de gente que me quiere. Pero la que me conoce saben que no me voy a retirar en distintas funciones. Hasta el güencio en la fosa me quemen. De la política jamás se retiró. Lo dijo el sabio Luis Corpino. Ya podemos tener una función, estudiar política, hacer política en tu base. La política es una mirada transversal. Es beber el mundo de otro mundo. A base de las relaciones de poder, el origen de relaciones de poder y valores. Yo soy, primero, derecho humano. Lo que se atractó en migración. Segundo, igualdad social. Tercero, salarios comprimidos en su... Que no se hace, yo sí lo hice, para que la distancia social se acorte y si quieres. Otra parte, federalismo, regionalismo. Tengo la mejor, perdón. Reforma constitucional en materia de federalismo. La vamos a proceder. Ese parte. Son cinco libros sobre federalismo. Uno de un prista que es muy bueno. Entonces yo no veo. Entonces yo tengo banderas. Pues qué bueno que después de haber sido presidente de tres partidos, de haber sido dos veces presidente del Congreso de la Unión, de haber sido miembro fundador del movimiento Morena, que se me ofrezca la posibilidad de dirigir un partido. ¿Quién le ofrece a Porfirio Muñoz Ledo? ¿Quién le ofrece a Porfirio Muñoz Ledo la posibilidad? Estado de Derecho. Tenemos que estar en el Estado de Derecho. Más ahora que nunca. Un partido muy estricto en las cuentas. Las voy a vigilar con todo. Voy a necesitar a la economista más famosa y recta. A mí se llama Virginia Martínez. Yo no lo pude retar a la educación. Yo nombré puras gentes imparciales que luego fueron de la autoridad general de la federación. Pero cuando llegué al sindicato tenía poco en novedad. Y ahí hubo un choque. Porque tienen 26% de plazas no de vendadas. Porque era muy fuerte. Porque el presidente de los portillos los quería mucho. Me dijo el deseado. Quisiera usted dedicar a la educación por un tiempo. No, presidente. Písame la renuncia. Falta usted su palabra. Si usted me ofreció como hombre. Como ciudadano. Como mexicano. Usted me va a poder con todo. ¿Y sabe por qué se le pregunté? Me ofrecí educación y que no. ¿Por qué? Y que por ser el puesto más difícil del país. Y el más vulnerado. ¿Por qué? Porque tiene relación con los alumnos de todo el país. Con los padres, con familia. Con todo. Etcétera. Y es el hombre más poderoso potencialmente de mí. En un año me van a estar aquí. A ver si me defienden. Bravo. Me defienden. Yo hicimos grandes. Siete sesiones en los pines. Con científicos e intelectuales. Universitarios. Maestros. Tecnológicos. Fue un gran éxito. Mi error. Que lo cometí. Este cuate que lo cometió. Mi falta de... Mi exceso de legalidad y rectitud. Yo he hecho un estudio con la educación. Con el que me pidió el ministro. A mi todos los poderes. Y me digo. Yo no entiendo. Porque nadie lo dice. ¿Quiénes son las instituciones que tienen derecho a impartir educación? Las públicas. Las públicas. Le dije. Que también tiene que autorizar. Las públicas. En 20 cuartillas. Le escribí. Yo conocía muy bien. Y estas. El informe. Ese se centraliza. Esta es desconcentrada. Y el técnico no debe dar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Validez de estudios. No debe incorporar. Pero incorporó. Y la UNAM tiene derecho a incorporar. Pero está incorporando en demasía. ¿Qué quiere decir incorporar? Dije. Si la universidad lo hace. Es incorporar. Lo mete al cuerpo de la universidad. Debe ser. Que lo ejerza bien. Entonces todo eso lo conocí. Entonces. Yo tengo. La costumbre. De ir a fondo. Ya no tengo sedado. Yo presenté el mejor plan de la universidad. Siempre trato solo en contra. Yo hice frente a 60.000. 66.000 huelgas. Las que te da el trabajo. Ah. Pero si. 75% del salario. Acumulado. Cuidado. En 5. Perdón. Entonces yo estoy en esto. Porque me llamaron. Y porque es mi deber. Y porque tengo la capacidad. La comprensión de mi vida. Que tienen todos. Y voy a hacer. Mi último esfuerzo. Nada más te pido una cosa. Yo voy a dar una carta. Con lo que tú me estás diciendo. Voy a decir. Que es probable que me muera. Se morir me la lucha. A meterme en la cama. No estoy. Sí soy novedad. Pero lo virtual. Es mi solución. Yo trabajo desde aquí. Tendré gente. Se haga mítines. Iré cuando ya. Yo estoy bien. Pero cuando pase la pandemia. A las tomas de. Podrán las campañas. De los. De los gobernadores. Entonces tengo manera de hacerlo. Sé manejar gente. Muchas cosas. La voy a manejar. Yo tengo. Como digo que mañana. La presidenta del partido. Pasado mañana. Actúa el senador. Ya son. Ya voy. Por aquí han pasado el partido. En esta casa. Pero de uno en uno. Con mascarita. Como 36. Diría en 35. Poco a poco. No tengo problema. Si yo creyera. Que voy a perder. Bueno. Si perdo. Es menos peor. Que si me la paso. Quizá el quismo. Y el destino. Diga. Por fin. No te vas a morir ahí. Pero creo que va a salvar. Jesús. Yo quiero decirle a todos. Que aunque me muera. Esto lo voy a hacer. Por una razón. Porque quiero despedirme. Con honor. Y que esta. El prestigio. El prestigio de la vida pública. De rectitud. De conocimiento. De equidad. Es lo que creo. No me muera. Esos valores. Es lo que más necesita Moreno. Y sobre el mercado. Si me ganan. Me ganan el dinero. Yo sé cómo está Regán. A favor de Mar. Y de Marcelo. Pues yo lo denuncio. Me ganó el dinero. Lo denuncio. A ver qué dice. No creo que me ganan. Si hay un segundo round. Que el. Quien es el. El testigo. Es de opinión pública. Y ellos van a jugar. Yo no voy a. Aceptar. Una cosa. Tribunal. Punto. Ya están poniéndome. Ahí. Un. Frena. Y no un. Adelante. Bueno compañeros. No es dramatismo. Ni todo. Mi edad. Me obliga. A calcular. Si va bien el partido. Pues. El segundo año. Después de las elecciones. Voy a buscar. El interinato. Yo lo que me urge. He formado. Actor de la universidad. Un grupo. Que ya los he elegido. Y me van a pagar. No en un seminario. No en un taller. Para gente. Varias facultades. Completar mis memorias. Ya es. Mi pasión ahorita. Completar mis memorias. Que son largos. Y apenas me quedé en las otras. En el 88. Y en la parte buena. Yo quiero dejar de no dejar esto. Se les contó. Cuando conté a un amigo. Publicó. Porque no tenía. En ese momento. Ningún cargo. Sus. Memores. Están muy bien. Muy cuidadosos. Ahí. Tómanos. Pues desde luego. Le hablé. Le invité a comer. Le dije. Ya me ganaste en todo. Le ganaste en hacer tus memorias. Le estás dando una elección. Yo no he tenido tiempo. Porque siempre voy a todos. Y le dije. Lo que más te agradezco. A pesar de los grandes conflictos. Que tuvimos. Los tuvimos. Teníamos. Dos. Me tratas. Como un enorme cuidado. Subrayando. Que teníamos diferencias. Eso no te lo puedes. La posición de cada uno. No la pones cargada a tu favor. Y yo quisiera que todos los gritos políticos. Fueran. Como este. Compañeros. Ya me están llamando. De programas. Que espero también. Sean. Sí. Jesús. Yo te ruego. Querido maestro. Que ya estamos en. El primer día. De la competencia. Si los militantes del partido. No conocen. O no estiman. O si les dicen. Ya estamos bien. No tengo ninguna enfermedad. Hace siete años. Mi amiga. Eugenia Martínez. Tiene. No le digan. Porque no le gusta decirlo. Siete años más que yo. Y anda campante. Es la salud. Es el interés por vivir. Y es el cuidarte. Lo que te da vida. Diputado. Si fallo. Ya tengo. Gracias. Dime. Diputado. No te equivocaste. Hace unos días. Arrepentir contra. Marcelo Ebrard. Y hasta. Casi casi amenazarlo. Con expulsarlo. Con expulsarlo de Morena. No te has equivocado. Al atacar. A Gibran Ramírez. No te has. Equivocado. En la forma. En. En que le entras. A esta. Contienda. Por la dirigencia. Oh. Yo no soy. El despocado. Lo que pasa. Que uno de los fraudes. De. Que puedo. Públicamente. Afirmar todo. Del. Del tribunal electoral. Hay ya tres ministros. Que están en contra. Y ofrecieron. Y ya decía. Un posicionamiento. Que es muy duro. Van a presentar. Un voto particular. Estoy esperando. Que lo saquen. Porque ellos. Dejan la razón. Son ilegales. Que hicieron. Muchas. La famosa. Compuesta esta. Para que nos junten. Frijoles. Con alubias. Y tortillas. Con bolillos. Con bolillos. Y no saben dónde. Son treinta y siete. Por teléfono. Es una falsificación. Pero espero. Que salve yo. Todas. Esas etapas. Y siento. Que la sola. Manera. De lograrlo. Por eso. Fue antes. Que corrí. Las dos de diez. Es para el dinero. Me equivoqué. O no. Reconozco. Que se le pasó la mano. De forma. Porque. El país. Es un periódico. Pero le dieron toda la razón. Sacaron una muy fuerte. Y yo. No dije eso. Dije. Marcelo. Querido. Has hecho una gran carrera política. Hemos trabajado juntos. Pero ya te ganó la gana. Hay que frenar la ambición. Porque descarrilas dos barcos. Todos los sistemas políticos. No solo el PRI. Hacen esperar a su gente. Hasta la anterior. Cuando comienza un gobierno. En Inglaterra. En cualquier parte. O en Brasil. Se lanza el otro. Pues. No lo hagas. Todo el mundo sabe. Le dije. Que tú negociaste. Con Donald Trump. La política anti-inmigrata. La sentiste. Yo sé que el presidente. Pensaba distinto. En todo. Los mítines. En que lo decía. Me aplaudía. Pero tú le vendiste. Que era. Era. No operarse con Trump. Él lo entendió. Entonces. Ahí no tienes pecado. Porque te. Te dio la razón. Pero tú sabías. Que era para. La situación. Te encontró. Tienes una. Cristina allá. Entonces. Mario. Tienes mucho dinero. No sé cuándo. Marcelo. Es multimillonario. Yo sé las fuentes. Cuando sepa las fuentes. Las voy a abrir. Yo te doy un consejo de amigo. No te aceleres. Si sigues gastando dinero. Te la voy a detectar. ¿Sí? Y si encuentro las fuentes. Voy a la comisión de justicia. Suspecto. Para investigar. Y luego te vas. Ya se va. Nosotros rompimos con el PRI. Por el lado de la izquierda. Tú quieres rompir. Pero vete. Vas a ser. El que cabece. La derecha en México. La pescó. Anaya. Hay astucia. Los partidos. Y antes de que se fuera. Marcelo. Ya. Me tapó el agujero. Me están anunciando. Que esto. Diez minutos tarde. Me encanta este programa. Te ruego que me disculpen. Diputado. No puedo fallar con otro. Sí. Ya no me van a dar. Una para cerrar. No. No puedo. Una para cerrar. Te contesto en tres palabras. Dime. Perdón. Dime. Ah, bueno. Es que fue mi tiempo. Déjame decirte. Sí. Si se salieron del PRI por la izquierda. Con la derecha. Se le levantó la mano a Fox. Es de lo que mucho te reclama la gente. Por haber reconocido a Fox. Y no. Me falló. Me falló mi partido. Porque eran unos corruptos. En la alianza que hice en Guanajuato. Sabía que juntos podíamos ganar. Era un buen tipo. Luego resolvió el sexo de la mujer. Pero eso es inventar. La exigencia nacional. Era la primera alternancia en el poder. En la historia de México. Fíjate. Nunca había la de un madero. Pero no fue el tan lancé. Porque nadie se había presentado. De un partido. Yo luché. Luego gané. Porque hiciéramos. Con el PAN. Una alianza. Ahí Cuauhtémoc no quiso. Entonces yo tenía la palabra. Y yo sabía. Que era bravo. Entonces. Derrotamos. Porque ya es un gobernador del PRI. Se te olvida. Él tomó las carreteras y el aeropuerto. Con mucha gente. Y yo tomé la alianza. Cuando habló el secretario. Y me dijo. ¿Dónde está usted? Estoy en la alianza. Y no voy a salir. Aquí. ¿Cómo pueden tocar? También el entrón. Fue por eso. No que fuera una alma pura. Era muy ignorante. Pero yo sabía. Pero yo sabía. Que al primer año de gobierno. Ya iba a renunciar. Entonces. No. Me afilié con la derecha. Metí a la derecha. Que te lea. Concertación. No le hice nada. Sin un derechista. O medio derechista. Bravo. Se me metí así. Pegándose en el techo. Y me. Y no me falló. Nos plantamos. Y obligamos al gobierno. A tirar a los gobernadores. Fue la primera parte del cambio. Luego tiramos el de Michoacán. En nuestro. Hay gente que son tan plana. Que no conoce la historia política. Que me dice que yo no. Le propuse a cambio. La reforma del Estado. A este libro. Hice la mejor reforma del Estado. Proyecto. Publicó la universidad. Con 280 personas. Él dijo. Discurso. Que yo era el mejor estadista de México. Pero me tuve que ir a buscar. Me están buscando. Otro día hablamos. Ya no más una pregunta. Te agradezco diputado. Gracias. Gracias. Es Porfirio Moldedo. Vaya que sí es complicado. En ocasiones. Platicar con Don Porfirio. Porque. Pues entiendo que. Muchas personas tengan dificultad. Para entender algunas de las frases. Del histórico. Más allá de lo que. Se piensa de Porfirio Moldedo. Histórico Porfirio Moldedo. Quien busca la presidencia. Nacional. De Morena.